¿Cuál es la temática de responsabilidad de Rotterdam? ¿Cuál es la temática de responsabilidad de Rotterdam? De un país que en 1992 pudo firmar, bajo mediación de Naciones Unidas principalmente, 12 años el fin de conflictividad armada. Posterior a eso, los siguientes cinco años, El Salvador vivió el retiro paulatino de organismos internacionales que respondieron a la necesidad de intervención de carácter humanitario. En este año, un poco más de un año hasta ahora, estas tres instancias están regresando, El Salvador, Honduras y Guatemala, con diferentes argumentos, con diferentes planteamientos. Es uno de los ejes que se está planteando en el ejercicio del escrito. ¿Cómo podemos hablar de crisis humanitaria ahora, y por lo tanto la necesidad de la acción internacional, de la comunidad internacional, para detener un nivel alto de sufrimiento que tiene el mismo rama, la misma gravedad humana que los que vivimos cuando había guerra en nuestro país, cuando había conflictividad armada en la región centroamericana? Y los datos hablan por sí mismos. Estamos haciendo un análisis en el informe precisamente de que el mes de julio percibió 600 muertes violentas en El Salvador. En el 2014, El Salvador era de los tres países más violentos del mundo. Para este año, entró a ser el país más violento del mundo, con 20 o 22 muertes violentas diarias. ¿Qué pasó? Si ya habíamos firmado los acuerdos de paz de estos años. Hicimos una evaluación precisamente con CRIES hace un tiempo, habrá sido hace unos 6, 7 años, 8 años, y en la revisión del cumplimiento de los acuerdos de paz, detectábamos cuáles son las bases para poder garantizar la preservación de la paz. Había una noción a Pedro Miquel, que en ese tiempo, en 1994, era el encargado de Naciones Unidas para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz, y Pedro Miquel planteaba, hay un tricolón que tiene que determinar la garantía de la sostenibilidad de los procesos de pacificación que se cerraron con la firma del fin de la competitividad armada, sistema judicial, oficinas de Ousman, los mecanismos de protección y garantía de derechos humanos y la Policía Nacional Civil. Hubo una instancia reformada de raíz, en el caso del sistema judicial, a partir de los acuerdos de paz, y dos instancias relativamente nuevas, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil, nacida después de la necesidad de cerrar las antiguas estructuras de seguridad pública. En ese seguimiento, vemos que precisamente esos tres pilares, a los que se lleva referencia a Pedro Miquel, nos vuelven a plantear qué sucede ahora en El Salvador, con una realidad, como lo planteaba, de 20, 22 muertes violentas diarias, cada día. Y es precisamente ese planteamiento que lleva a ACNUR, a la Cruz Roja Internacional y a la Organización Internacional para las Migraciones, plantearse su regreso a la región. El argumento de ACNUR es el que más llama la atención, en términos de señalar que si bien no podemos hablar de conflictividad armada, de una guerra, sí podemos hablar del mismo drama humano que se vivió en el periodo de conflictividad armada. Y hay un documento importante de ACNUR, que es una nota orientativa, que trata de plantear, que está en el 2010, que trata de plantear cómo personas, cómo salvadoreños, que han migrado forzadamente y están buscando asilo y refugio. Con solicitudes concretas de protección internacional, podrían ser elegibles en asilo y refugio bajo la aplicación de una modalidad que presciende y cruza los esquemas de que un refugiado tiene que ser perseguido por instancias estatales o por la licencia del Estado. Y es allí, en la nota orientativa de ACNUR, que señala de que puede plantearse que a un joven, por ejemplo, de 15, 16 años, que vive en un territorio de control de parte de un grupo de pandillas, que se niega a participar, a ser reclutado por estas pandillas, independientemente sean unos actores no estatales los que ejercen ese poder, ese control territorial en barrios, en comunidades, en localidades puntuales en el país, puede ser parte de un grupo determinado y puede incluso arreglado cuando hace una solicitud de protección internacional en un país de recepción que pertenece a un grupo de jóvenes en una zona donde ser joven es una situación que pone en riesgo su integridad y su vida. Dando seguimiento al planteamiento que hacía el profesor Gilberto Rodríguez de cómo la responsabilidad de proteger o las directrices a principios rectores del emplazamiento interno de Naciones Unidas obligan a replantearnos realidades actuales a situaciones y a normativas planteadas para un momento determinado accidente de treinta años. La lógica del planteamiento sigue desarrollándose a ese nivel. Centroamérica está viviendo la situación de defraudamiento interno de migración forzada desde el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala como aquellos países donde los índices de violencia generalizados ya reclaman la aplicación de principios de protección y de intervención de ayuda humanitaria, de los organismos de ayuda humanitaria para poder justificar su regreso en esta región. Y los países que están recibiendo a migrantes forzados que han sido desplazados internos en la Honduras, Guatemala y El Salvador y que están llegando a Costa Rica, a Nicaragua y Panamá principalmente haciendo solicitudes de protección internacional. Que en un principio empezaron a rechazarse planteándose de que no era el clásico solicitante de refugio y por lo tanto no encajaba a la solicitud de refugio, pero a partir de la aplicación de la nota orientativa de Agnur y también de otro esfuerzo que rescata Cartagena en el sentido de volver a replantearse la visibilidad del movimiento humano a partir de un hecho de violencia generalizada. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a hablar de responsabilidad de proteger, cuando empezamos a hablar de la relación, de las directrices, de los principios rectores de responsabilidad de intermunación subidas y responsabilidad de proteger? Tocamos el tema de la soberanía de los estados y en qué momento puede un estado argumentar de que el que se justifique una acción internacional por el tramo humano que se está viviendo en un territorio donde tiene su intervención y su control es necesario o no. ¿Quién decide esto? ¿Cuándo se decide esto? Y qué tan fuerte puede ser el planteamiento de un estado de no intervención y de aseverar de que puede garantizar, puede cumplir con el deber de garantir y protección para con sus ciudadanos, para con sus habitantes. Y en Salvador, por ejemplo, en este sentido, estamos viviendo un tema de reemplazamiento interno. El Consejo Noruego para los Reemplazamientos está hablando de que en el 2014 hubieron 280.000 salvadoreños en 20.000 kilómetros cuadrados viviendo el fenómeno de reemplazamiento interno. Sin embargo, el gobierno de Salvador Leño planteó que no hay reemplazamiento interno. El tema de la violencia es un tema de percepción de la población. Y si bien es cierto, es un problema, pero no tienen las dimensiones de gravedad que requieran hablarse del reemplazamiento interno. ¿Qué pasa si no se reconoce el reemplazamiento interno por parte del Estado salvadoreño? No se implica en los principios de todos. Y se le niega a las personas que están bajo la condición de reemplazados internos toda la gama de derechos de protección específica en la aplicación de los principios rectores. A partir de insistencias de Arnold, a partir de otros esfuerzos que se han hecho en apenas el lunes de esta semana, las organizaciones con las que yo trabajo tuvieron una audiencia temática sobre el reemplazamiento interno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. Y fue interesante. Ustedes saben que para una audiencia temática no es indispensable la presencia del Estado. El Estado ha sido invitado a estar en la audiencia temática, pero puede no obligar. Sin embargo, el Estado salvadoreño decimos a tres representantes para responder al informe que en el conjunto de organizaciones sociales que trabajan con reemplazados internos llevaron ante este ordenador interamericano de derechos humanos. Fue interesante escuchar otra vez el tema de que la seguridad está siendo atendida por parte del Estado salvadoreño y que por lo tanto no podemos hablar en El Salvador de reemplazamiento interno. El legado, el no reconocer el desplazamiento interno como fenómeno en El Salvador y en cualquier otra realidad similar, vuelvo a plantear, implica la negación de derechos específicos a esta población específica. ¿Qué sucede con esa población que no encuentra respuestas en las estructuras estatales en términos de garantía de protección? Entra el siguiente fenómeno, que es el de la migración forzada. Y estamos hablando de que solicitantes de refugio salvadoreños, según los datos de Naciones Unidas del 2012, por ejemplo, del 2011, estábamos hablando de alrededor de 12.000 refugiados salvadoreños, principalmente en Estados Unidos, España, Italia, ya cada vez más en Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y este número para el 2014 se ha disparado a 48.000. Entonces, ya no estamos hablando de migración económica, principalmente estamos hablando de migración forzada. El desplazado interno no cuenta respuestas por parte del Estado y se ve obligado ya no a desplazarse de su casa, de su hogar, para salvaguardar su vida y su privilidad, sino de migrar a los países vecinos y buscar solicitar una intervención internacional. Hay un planteamiento que se fue generando dentro del análisis que se me pidió realizar para Críes, y es la responsabilidad de proteger y los principios rectores. Entonces, Francis Dent, que ha estado relacionado en Naciones Unidas con la Secretaría General, tanto desde la responsabilidad de proteger como desde el desplazamiento interno, ha insistido mucho en sus escritos de la Secretaría General en la necesidad de intervención en función de garantizar a las víctimas, de garantizar derechos a las víctimas. Y el inmune, diez años después, porque Francis Dent empieza a hablar de esto en 1993, diez años después de los principios rectores, el inmune empieza también a generar la relación del desplazamiento interno, responsable de llegar a proteger, y señala que seguimos con el problema de cómo se actúa frente a una situación cuando un Estado no reconoce a que necesita algo, por decirlo de esa manera. Y con algunas razones políticas creíbles, el Estado salvadoreño, por ejemplo, cuando hay diálogos con el Estado salvadoreño, con funcionarios de gobierno, con respecto a por qué no se reconoce el desplazamiento interno, Honduras lo hizo hace año y medio. La respuesta de los funcionarios es que reconocer desplazamiento interno significa que hay fallas y el tema de la seguridad está desbordado y, por lo tanto, puede entrar en la calificación de Estado fallido. Dicho por funcionarios salvadoreños cuando se tiene diálogos con respecto a este tema. Sociedad Civil insiste con el gobierno de El Salvador de que más que una debilidad sería una fortaleza el plantear reconocimiento del desplazamiento interno en función de la garantía de protección de las víctimas, de los afectados que se encuentran bajo esta categoría. Allí es donde se nos plantea la necesidad de seguir hablando de cómo se interviene, si la palabra intervención es la que deberíamos utilizar o no. ¿Hasta cuándo un Estado puede decir, yo tengo control de esto, yo sé manejar esto, yo puedo garantizar a mis ciudadanos la seguridad a mis habitantes, su derecho de dar y protección y 280 mil lentes, 20 mil kilómetros parados, se encuentran huyendo de sus casas buscando protección porque no la encuentran y se ven obligados a migrar gozadamente. Es ahí donde el escrito se queda, son respuestas que todavía no están tan claras y todavía es un diálogo que en materia de responsabilidad es un reto. Yo quisiera terminar leyendo precisamente lo que en 1993 la Cisdena hizo referencia con respecto de desplazamiento interno en una nota remitida al secretario general en aquel entonces donde planteó que ningún gobierno puede invocar la soberanía de forma legítima con el fin deliberado de dejar que su población muera de ángel o negarles el acceso a una protección y a unos recursos vitales para su supervivencia y bienestar. Si un gobierno es incapaz de proporcionar protección y existencia, la comunidad internacional debe actuar para cubrir ese vacío, ya sea con la invitación del país recetor o con el consenso internacional. Gracias.